Estoy solo, voy escuchando tu voz, puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias por acompañarnos como lo hace cada martes. Hoy una noche muy especial, ¿por qué? Porque el invitado que vamos a presentar en un ratito es un ex presidente de Central. Alguien a quien yo en lo personal caratulo como el dirigente que más sabe de fútbol en Rosario. ¿Saben con quién vamos a estar? Ya hace un rato largo que está en el estudio y ha tenido la deferencia de esperarnos, de aguantarnos en este primer bloque. Porque Norberto Especiales en un ratito se sienta para hablar de su central, un central que va a tener elecciones el día 30 de septiembre y viene a hablar de su gestión, pero también de cómo ve él el futuro del club, de sus amores. Así que en un ratito hablamos con Norberto Especiales. Pero le doy la bienvenida a quien conduce cada tarde de 3 a 4 por FM Tango y desde hace casi 20 años la tira deportiva que él ha creado. Sentimiento deportivo, lo saludo y le pido titulares para desarrollar en la noche al señor Ricardo Paradiso. Ricardo, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo te va, Kili? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches para todos. Vamos a estar hablando de todo lo que está sucediendo en la ciudad en materia futbolística. Hablar de central, de ese volante que no llega, que parece que se ha caído lo de Rinaudo. Vamos a estar hablando de esto y también, por supuesto, de todo lo que está pasando en Neuble, que es bastante, ha quedado fuera de la Copa Santa Fecina. Esto que parecía que no interesaba, pero que dolió bastante porque se lo escuchó muy enojado al técnico de Felipe. Así que vamos a estar hablando de eso. De los que pueden llegar los refuerzos. Creo que este cachetazo que le dio Unión de Santa Fe sirvió quizás para que se despierten algunos dirigentes. Bueno, esa es la pregunta. Vamos a estar hablando de todo esto y mucho más aquí en... Perdón, de Prozos y Canal. Ya me da la costumbre, ¿no? Viste, Ricardo. Pasa, pasa. Bueno, pasa a las mejores familias. Ricardo Paradiso, nuestro emblema, nuestro hombre fuerte. Y ahora es el turno de saludarlo y pedirle también alguna opinión de esta noche, linda noche de fútbol, a Daniel León, quien lidera de cada tarde de 2 a 3 en la 88.9, lidera esta gran tira deportiva como es de Lepreus y Canal. Qué placer saludarte, Daniel, y tenerte, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Y bueno, por el lado de Neuls, me parece que... ¿Usted cree, García, en el tema de cuando cambia el karma? Sí. Bueno, yo creo que Neuls ha cambiado el karma en las últimas 24 horas. A partir de la eliminación de Godoy Cruz en Copa Argentina, yo creo que a partir de ahí hubo un clic en la suerte que se le viene a Neuls en el futuro. Son karmas que van ocurriendo. Y fijate que después de eso, en las últimas 24 horas, prácticamente Neuls tiene abrochadas dos incorporaciones, que seguramente Axel nos va a contar qué es lo que va a pasar con este nuevo Neuls que se avecina. Los refuerzos. Llegan los refuerzos. Los refuerzos. Comenzaron a llegar los refuerzos y me parece que hay un antes y un después a partir de esta semana. Y por el lado de central, la inquietud que tiene Lichia Canalla. ¿Qué va a pasar con Marco Rubén? Ayer lo decíamos la semana pasada, que no estaba confirmada la continuidad de Marco Rubén. Y atención con esto porque es un jugador que fue emblema, emblema de la época donde el Chacho Coudet era el entrenador Canalla. Y vamos a ver ahora si el patón Bausa ratifica este emblema o busca otros. Los saludo a Emanuel Rodríguez. Emanuel, ¿cómo te va? Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo andan, compañeros? Buenas noches para todos. Bueno, para analizar el presente de Rosario Central, caído definitivo lo de Rinaudo. Ahora parece ser que la opción de Aguilar es la que cobra más fuerza. Suspendido el amistoso con San Lorenzo. Esto se definió porque la previde no permitió el ingreso de los hinchas de Central en el amistoso del domingo y por ende se suspende para más adelante. Vamos a hablar del partido de mañana por Copa Santa Fe. Vamos a hablar del amistoso de mañana ante tiro federal a la mañana que van a estar jugando los titulares. Así que hay mucha información de Central y, claro, también de tema político. Emanuel Rodríguez. Y ahora también es el turno de Axel Rolón, nuestro querido amigo de página web de leprososycanaldas.com, de nuestro programa de radio y, como usted ya sabe, cada martes aquí en TV Regional. Axel, ¿cómo te va? Bienvenido. Kili, compañeros. Bueno, el gusto de estar nuevamente con ustedes. Como marcaban en los comentarios previos, tiene al primero, tiene Mariano Vítolo, Oviedo y Píriz. Los otros dos que están cerca, no están confirmados ni mucho menos. Estaremos comentando en qué punto de las gestiones están. Manimo decir que Oviedo está más cerca que el marcador de punta derecha. Bueno, el tiempo dirá si llega o no. Hoy yo no los puedo dar como confirmados. Lesionado Facundo Nadalín. No hay cuatro por ahora suplente. Maín Añuel juega un amistoso contra Colón. Estaremos comentando las alternativas. Y ya está definido día y lugar en donde la Lepra jugará por Copa Argentina contra Defensores Unidos. Finalmente, en Junín, estará jugando la Lepra el 5 de agosto. Me voy a la pausa con mi preferido. Usted dirá, los periodistas no se la juegan. Yo sí me la juego. Soy diferente. Mi preferido en las elecciones de Central del 30 de septiembre, yo no voto, le aclaro. Pero mi preferido para que Central tenga un presidente como merece, es Mario Coqui Moretti. El empresario número uno de los rosarinos, con su frigorífico Marc, con su producción de pollos Coqui y pollos Don Domingo Mejores No Hay. Fíjese, aquí lo presentamos al empresario número uno de los rosarinos. Coqui SRL. Producción de granjas propias, distribución mayorista y minorista de pollos Don Domingo. Horarios de atención, venta y distribución, lunes a sábados de 4 a 13 horas, administración, lunes a viernes de 8 a 17 horas y sábados de 8 a 13 horas. Teléfono 0341 472 91 20 472 91 21 472 91 22 Uriburu 20 55 Rosario Luego de la pausa, la primera, aquí en esta silla se va a sentar Norberto Especiale, otro gran empresario de la ciudad, quien fuera presidente del club en un momento difícil, el hombre que llevó a centrar la primera división, habla de muchos temas vinculados a la vida institucional. Espérenos, que después estamos con él. Delay Inmobiliaria Compra, venta de casas y alquileres, administración de consorcios. Delay Inmobiliaria Con su anexo, gestoría del automotor, libre deuda, libre multa, 20 años de experiencia. Delay Inmobiliaria Necochea 2980 Teléfono 481 8846 City Glass, vidrios y cristales, Richieri 711, Telefax 438 1014 Repostería Monumental, el mejor y más variado servicio en especias, materias primas, chocolates y moldes. Todo para la gastronomía. Cursos de chocolatería y bombonería. En Repostería Monumental, lo más importante es usted. Repostería Monumental, en su nueva dirección de San Juan 1214. Teléfono 411 0722 Mi corazón Con el Kini late más Elegí seis numeritos Y a ganar, siempre a ganar No dejemos de soñar Kini 6, vos sos mi amor Vamos todos a jugar Dale, prendete Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar todas las semanas Balamac Balanzas electrónicas Venta, servicio técnico oficial de las principales marcas Visite nuestra web www.balamac.com Pasco 1180 Teléfono 482 3893 Rubén Valerio Rubén Valerio, una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado inmobiliario Inmuebles en todos los segmentos En venta o alquiler Tasaciones Asesoramiento Gestión de desarrollos Rubén Valerio Hilarión de la Quintana 495 Teléfono 463 9989 Burbujas Pet Shop Todo para su mascota El mejor precio y calidad en alimentos balanceados Envíos a domicilio Chacabuco, esquina Gaboto Teléfono 482 7056 Para tu auto Especialistas Ismael Alvarado e hijo Un taller familiar con más de medio siglo en la reparación de tren delantero, dirección y frenos Responsabilidad, experiencia Somos pioneros en el rubro Cerrito 1342 Resto Bar Nicolás De lunes a sábado Mediodía y noche Menú ejecutivo y barra de comidas El fútbol Se vive en Bar Nicolás Dorrego y 9 de julio 424 5345 Yo en lo personal sé que voy a pasar 15 minutos excelentes porque frente a nosotros hoy Está Norberto Especiales A quien vuelvo a decir Es el dirigente del fútbol rosarino que más sabe de fútbol Y lo afirmo y tengo pruebas Digamos, presentarles hechos a los televidentes No solo un hablar, un decir, sino que hay pruebas que fundan que Norberto Especial es un hombre que sabe mucho de fútbol y lo vamos a aprovechar Primero saludarte Norberto de manera formal, darte la bienvenida y obviamente agradecerte No es la primera vez que nos visitás y bueno, nos honrás con tu presencia ¿Cómo te va? Bienvenido Bien, bien, muy bien, le agradezco a ustedes la invitación que le estaba debiendo la visita ya de hace tiempo Bueno, Norberto, cuatro años de esta gestión que está terminando y Central no ha podido salir campeón Y esta gente que está, especialmente la del Crece, se enojó mucho cuando Central descendió Prometieron campeonatos que no llegaron Prometieron que cuando hubiese jugadores del club de inferiores de jerarquía Lo iban a poder sostener y bueno, ya sabemos que el hincha disfrutó poquito a Servi Disfrutó poquito a Lo Celso, disfrutó muy poco a Walter Montoya Y realmente Central ha terminado vigésimo Ha quedado a nueve puntos de irse al descenso Y bueno, no es lo que prometieron, lo que se está viendo en los últimos años ¿Cuál es el análisis que vos haces de lo que ha pasado? El análisis que yo hago es un poquito más profundo que eso Porque si retrocedemos allá al año 2014 cuando fueron las elecciones Estamos hablando de una agrupación que se presentó, como bien decías vos Con la promesa del campeonato Y por sobre todas las cosas, por la espalda que le daba el hecho Que se habían estado preparando 14 años para ser gobierno en Central A esos 14 años hoy le tenemos que agregar ya prácticamente otros 4 años de mandato Y los resultados están a la vista Lo que se ha hecho con Central, lo que se ha hecho con las divisiones inferiores del club Que lo puedo decir a viva voz de que han sido devastadas las inferiores de Central Si hoy pensamos en los jugadores que de alguna manera tienen alguna proyección En el club que vengan de las inferiores, todavía siguen siendo los jugadores Que incluso formó el Coco Pascutini Que lo siguió Teglia, que lo siguió Huguito Galoni, que lo siguió Miguel Russo Jugadores que ya se han vendido todos por supuesto Lo único que está quedando ahora es Lobera, el Chico Esterribas Es el Pibe Ávila, que también vienen de la gestión de, en este caso de Teglia Después no tenemos más nada, los chicos estos que han aparecido ahora para el Sub-17 También eran chicos que habían sido en aquel momento llevados al club al Bavi Creo que arrancaron desde el Bavi cuando nosotros estábamos en el club O sea que no tenemos absolutamente nada con el centro de alto rendimiento Con Grossi, con Massa, con todo lo que se prometió, con todo lo que se dijo Y fundamentalmente con todo lo que se gastó Resultado cero, negativo porque las divisiones inferiores de Rosario Central Hay que refundarlas en este momento Lo digo con conocimiento de causa de que son un desastre Eso por hablar de las inferiores del club Que es la materia prima de Rosario Central Si vamos al plano económico Esta dirigencia se gastó un club como central La gente no saca la cuenta de lo que significa haber vendido 36 millones de dólares Y no haber invertido absolutamente nada en el club Y me refiero precisamente a las inferiores Me refiero a los arreglos que hay que hacer en el Gigante Que yo ya los tenía hasta evaluados los arreglos en el Gigante Pero no lo podía hacer porque no tenía plata Yo manejé el club sin plata Y es la forma como hay que administrar Y como administra el que sabe Porque administrador con plata es cualquiera Y mucho más con 36 millones de dólares que entraron al club De ahí se gastaron 27, 28 millones de dólares en refuerzos Jugadores que prácticamente Salvo el caso de La Rondo, de Pinola Que no han tenido, no van a tener Los otros jugadores trajeros no tienen valor de reventa En absoluto No tenemos un activo en jugadores Más allá de que el activo es por el costo Que tuvo que pagar Rosario Central para traerlo Pero cuando lo quieran vender Van a dar pérdida, por supuesto Y los casos son un montón Estamos hablando más de 25 jugadores Que se han gastado 27, 28 millones de dólares Es un disparate Hablar, la gente a veces se marea en el fútbol Hablando de millones de dólares Lo que cuesta un contrato, lo que cuesta un jugador Pero yo a los que gastan esa plata les pregunto ¿Tienen idea lo que es juntar esa plata? ¿Tienen idea lo que es no 36 millones de dólares? ¿Un millón de dólares? Si la mayoría de los que forman parte de una comisión directiva Ni lo han visto los millones de dólares Y no estoy subestimando a nadie Estoy hablando las cosas realmente como son Juntar 36 millones de dólares en un club Como Rosario Central Llegó años, años de formación Años de armar las divisiones inferiores Para poder llegar a los Servi Llegar a los Lochelso Para poder llegar a Salazar Para el chico este Montoya Son años y años que hay que trabajar Y ahora se fumaron directamente Las propiedades que tiene Rosario Central Con todas las subsedes que tiene Que debe ser uno de los clubes en Argentina Que más subsedes tienen No valen 36 millones de dólares Si las tasamos inmobiliariamente, por supuesto Y acá se gastaron un club como central En lo que es el patrimonio Porque después todo lo demás Del patrimonio El activo de central El balance Esto es mentira eso Son todo números dibujados Porque aparte conozco Un sistema que lo conozco perfectamente bien El activo de central El patrimonio neto Que le está dando a Rosario Central Que permanentemente Lo están mediatizando El patrimonio de central Porque se infló el activo Simplemente por revalorización Del activo que tiene Activo que esta comisión directiva No invirtió un peso en ese activo Porque el último activo del club Fue el que dio el primer paso Fue Usandizaga Cuando dio el anticipo Para comprar a Rosario Seco Y terminé pagando yo el 80 Yo, perdón Mi comisión directiva Terminó pagando el 80% del predio Y hoy disfruta Bausa de eso, por ejemplo Está para que lo disfruten Para que lo disfruten los jugadores Para que lo disfruten los socios Pero me refiero yo al tema económico Que acá se vendieron 36 millones de dólares Que fueron los ingresos más grandes Que han tenido históricamente Y hoy no se puede comprar a Rinaldo Hoy no puede comprar a Rinaldo Hoy no puede comprar a nadie Hoy no puede comprar a nadie A nadie, absolutamente a nadie Hoy estamos como estaba yo Que yo no podía comprar Absolutamente a nadie Porque no teníamos plata Y cómo trajeron a Bausa, crees Bajo qué condición Bausa es un referente del club Es una persona que ama a Rosario Central Y seguramente ha venido De la forma que pudo venir El tema de que venga a Bausa No pasa por un tema económico Bajo ningún punto de vista Lo conozco al Patoni Y sé que él es así realmente Lo hubieses elegido también al Patoni Si te hubiese tocado Sí, por supuesto Por supuesto Pensás que Porque Central ha vendido Y han entrado mucho dinero Recién lo mencionaba Casi 30 millones de dólares A veces uno dice Desde la economía de los clubes A veces se logran los objetivos Que se buscan Y en este caso sería el campeonato ¿Pensás que se le escapó? ¿Pensás que pudo en algún momento Lograrlo? No, no, no No estoy de acuerdo en absoluto Que desde la economía de los clubes Se logran campeonatos Los campeonatos se logran A través del orden institucional De los clubes Se logran Pero también un poco Formando las divisiones inferiores Teniendo un plantel Donde el 70 al 80% del plantel Este formado Por los jugadores De esas divisiones inferiores Y después lógicamente Con uno, dos o tres refuerzos De jerarquía Para completar ese plantel Pero para eso Hay que tener un orden institucional Y ese orden Esto es piramidal Hay que estar bien arriba Y para abajo El tema se puede solucionar Y recién ahí Se va a poder tener Un logro deportivo Yo me acuerdo que Miguel Ángel Russo Él siempre Me planteaba Ahí por el principio Del año 2014 Me dice Acá tenemos que mantener Este plantel Tenemos que mantener Estos jugadores Y estoy hablando De Muto De Donati De Montoya De Salazar De Servi De Los Celso Y en el año 2015 Rosario Central Con dos o tres refuerzos De jerarquía Va a empezar a lograr Los objetivos Que necesitamos Y creo que no estaba equivocado Perdón Te hago una agotación Respecto a esto Y creo que no estaba equivocado ¿Cuál fue el mejor Torneo del Chacho? 2015 ¿Y quiénes estaban ahí? Estaban todos estos jugadores Más Marquito Ruben Más Villagra Más Pinola Punto muchachos Y Central no salió campeón Ahí por una desgracia Porque ese era el año Que el Central Tenía que ser campeón Y en el 2014 Porque yo creo que Esa era la culminación Del proceso tuyo Cuando vos te vas A un mes prácticamente De jugar esa final Con Huracán Siempre hubo una trastienda De lo que pasó atrás Y uno la verdad Que siempre quedó Con esa incertidumbre Porque ese equipo Estaba para coronarse campeón ¿Por qué te parece Que no se logra Ese título con Huracán? Yo ya lo dije Yo ya lo manifesté Y yo creo que La dirigencia Rosario Central Está tan politizada Esta comisión directiva Que de alguna manera Ellos no querían Que Central salga campeón Porque no tenían Cómo echarlo a Ruso Porque si se ganaba El campeonato El campeonato Lo ganaba yo Aunque ya no estaba Más en el club Y es tanto el egoísmo Es tanto el egoísmo Que se plantea Cuando la cosa Está manejada Tan profundamente Desde lo político Que lo terminaron consiguiendo Pero cuesta creer eso Norberto Que los mismos dirigentes No acepten De lograr Fíjate que Central Hace del 87 Que no ganó un título Y lo tenía ahí A Mercer Para jugar con Huracán Que estaba jugando Navegando en el Nacional B Bueno Yo ya dije Lo que tenía que decir Y no quiero profundizar Más en el tema Pero no tengo ninguna duda De que la dirigencia Tuvo mucho que ver En ese partido Norberto ¿Cómo te va? Buenas noches ¿Cómo estás? Pensando en las próximas elecciones ¿Tenés pensado participar O apoyar a alguno De los que se habla O al menos De los que ya se lanzaron Como a los Coqui Moretti Y también a Hernán Martí? Mirá Hace un par de meses Yo manifesté Mi intención De ser candidato En estas elecciones Porque veía Que de alguna manera No se estaba armando La oposición Más allá De que ya estaban hablando Entre ellos De que se estaban tratando De agrupar De que estaban tratando De hacer algún tipo De alianzas Pero bueno Yo soy un poco Abalanzativo Con las decisiones Digamos Y a lo mejor Yo estaba un poquito Más apurado De lo que realmente Correspondía Para ver un poco Los resultados De toda esta gente Que se estaba reuniendo Entonces Pensando de que De pronto No se terminaba De armar una oposición Ahí yo Me había decidido Ya A ser candidato Pero al poquito tiempo Bueno Empezaron a aparecer Algunos nombres Empezaron a aparecer Algunas alianzas Y preferí dar un paso Al costado Porque considero Que hay que darle lugar A gente joven Que viene ya con más fuerza Con más impulso Gente que realmente Está muy capacitada Para ser dirigente De central Algunos de ellos Empresarios Otros muy ligados Al ambiente de fútbol Entonces ahí Realmente consideré De que De que tenía que quedar El camino liberado Para que ellos sigan Con su Con su lista Que sigan con su agrupación Que sigan con su campaña Para las próximas elecciones Y yo preferí dar un paso Al costado No, Roberto ¿Te imaginabas Una campaña tan corta? Porque tal vez En las elecciones De anteriores Era más largo El tiempo Ante las elecciones ¿Cómo se tiene que trabajar Cuando es muy corto? Porque estamos A un mes Y medio Prácticamente Es que debería ser Así siempre Debería ser así siempre Lo que pasa Que en las elecciones anteriores Siempre participaba El CRECE O el foro No sé cómo es esto Cómo se están juntando ahora Inclusive Y ellos son Muy de politizar Permanentemente Entonces es donde La hacen larga Pero Rosario Central Tiene que tener elecciones ¿Cuánto? 30, 45 días Antes Punto Más que eso No hace falta Si nos conocemos todos El tema del proyecto Más que el proyecto Yo diría que es la gente Que está formando la lista Y los antecedentes Que tiene cada uno Como persona O como agrupación O por lo que ya hicieron Como en mi caso Que pueden ser los antecedentes De mis 4 años de gestión Los antecedentes De los que están ahora Son los 4 años De esta gestión Se prepararon 14 años Gobernaron 4 años Se gastaron 36 millones de dólares Devastaron las divisiones inferiores Tenemos los chicos De 13 años Que van a jugar a Villa Adalmi En un disparate Que tienen que viajar Todos los fines de semana 600, 500, 700 kilómetros Pibe de 13 años Para ir a jugar Por Villa Adalmi Cosas que han hecho Que son realmente disparatadas Bueno Todos esos antecedentes Serán lo que la gente evalúe Realmente Cuando tenga que poner el voto Y sobre todo Los 36 millones de dólares Que realmente duelen Duelen muchísimo Y no haber comprado Un ladrillo Para el club Rosario Central No tiene una cancha De sintéticos Muchachos No tiene una cancha De sintéticos O sea Yo estoy de alguna manera Ligado al mundo del rugby Creo que son pocos Los clubes de rugby De Rosario Que no tienen cancha de sintéticos Clubes de rugby Amateur Y que tienen Algunos 1.500 2.000 O 3.000 socios Salvo Provincial Que tiene 15.000 17.000 socios Todos tienen cancha de sintéticos La única cancha de sintéticos Que tiene Central Es una que hice yo Para Fútbol 7 Porque no me alcanzó La plata Para hacerla para Fútbol 8 La que está en Pai Gorria La que está en Pai Gorria Y Central no tiene Una cancha de sintéticos Tenemos que estar Pidiéndole Prestar la cancha de U Pedir Prestar una cancha En Arroyo Seco Los días que llueve Es un disparate muchachos No podemos manejar Un club con el Whatsapp Con el Twitter Con el Facebook A ver que me dicen A ver que quieren Norberto Si hubieses estado Como presidente Durante esta gestión Francamente Hubieses elegido A Pablo Montero Y a Leo Fernández Para que sean técnicos De la primera división Del club Mirá A Pablo Montero Seguramente que no Porque yo jamás Le hubiera robado Un técnico A otro club Son códigos Que eso no se rompen Y a la larga Se pagan A Leo Fernández Si Probablemente si Pero lo hubiera sostenido No lo hubiera soltado La mano como se la soltaron Con un equipo Que venía de fracasar Con Pablo Montero Y que de alguna manera Él se encontró Con ese equipo Y bueno De un día para otro Decidieron Echarlo del club ¿Por qué? Porque esta comisión directiva A mí me toca hablar Diariamente Con mucha gente Que quiera central Y que hoy están En contra De esta gestión Incluso bueno Un caso Es el de Leo Fernández Vos lo escuchás Hablar hoy día Y está muy enojado Otro caso Que lo tuvimos Hace poquito aquí Daniel Teglia ¿Por qué Siente Yo te diría Odio A esta gestión? ¿Por qué crees Que es tan así El encono Y las ganas Y el deseo Que tienen Y en tu caso También veo Algo parecido De que esta gestión Se termine Y se vaya En el club? No, a ver Yo todo lo que manifiesto En contra de esta comisión Directiva Son críticas Está muy lejos De tenerle odio Yo no odio a nadie Y mucho menos Un hincha central Lo voy a odiar Son críticas Y son críticas Objetivas Y son críticas Que yo me baso Para manifestar Todo lo que estoy diciendo En base a los papeles Que ellos mismos presentan Cuando yo veo los números Son los números De los balances de ellos Cuando yo veo Lo que pasó Con los jugadores Lo estamos viendo Por ustedes Por los medios que sean Cuando estamos viendo Las inferiores Porque todavía mantengo Contacto con mucha gente De inferiores Y sé lo que está pasando Y aparte veo Los resultados De las inferiores Acá nos salieron De una copa challenger Que no sirve para nada ¿Está claro eso? Obvio Nosotros Terminamos Con una reserva campeona Con una sexta campeona Con una cuarta campeona Y de ahí vienen Todos estos jugadores Con los que juntaron 30 millones de dólares Entonces yo soy crítico De esa gestión Tampoco creo que ni Leo Ni Daniel Tengan odio Respecto a esta gente Probablemente ellos Lo pueden ver Desde un punto de vista laboral Que no es mi caso Y de pronto ellos Se quedaron sin trabajo También Quedarse sin trabajo Ya involucra La familia El ámbito social de ellos Involucra un montón De cuestiones Que no pasan pura Y exclusivamente Por la relación Del hincha Dirigente A lo mejor ellos Tienen otro sentimiento Por ese motivo Pero no creo Que sea odio Nobrato Recién lo mencionaste Antes a Grossi Que fue el que estuvo A cargo de la coordinación En el sinferio ¿Te sorprendió Cuando lo eligieron? Porque era alguien Que no tenía un nombre Muy importante en el fútbol Más allá De un fugaz paso Por Racing Sí Realmente No lejo De sorprenderme La avenida de Grossi Lo que me sorprendió Fue que lo hayan echado A Teglia Porque A Teglia Por el único motivo Que lo echaron De Central Es porque lo llevé yo Porque era gente De mi gestión Pero Teglia No trabajaba para mí Teglia trabajaba Para Rosario Central Ahí es donde está El tema este político Que yo le hablo De cómo se están manejando ellos A ver Los políticos Tienen una capacidad Enorme Para instalar Los temas A través de los cuales Van a disimular Los errores que cometen Entonces empiezan A instalar todos los temas Y lo instalaron No sé qué le encontraron A Teglia Y después no sé qué le encontraron A Leo Fernández O que le encontraron Un montón de gente Que la echaron del club Porque la había llevado yo Pero yo cuando la llevé Yo no la llevé Por cuatro años La llevé para que trabaje En el Central Y estamos hablando De gente que son Referentes del club Como Daniel Teglia Como Leo Fernández Y que seguramente Van a volver en algún momento Al club Porque son gente De primer nivel Pero bueno El club se maneja Políticamente Y realmente no va Y los resultados Están a la vista Los resultados Están a la vista De manejar el club Como hincha Y yo creo que lo siguen Manejando como hincha Todavía Una persona Que realmente sabe De fútbol De dirigencia de fútbol En una oportunidad Me dijo De que el día Que vos hagas algo Y con lo que vos hiciste La gente de tu club Está toda contenta Ese día Te estás equivocando Cuando uno Llega a entender Esta frase Empieza a ser Dirigente de fútbol Porque hay que tomar Decisiones Que a veces Son crueles Que a veces A la gente No le gusta A la gente Le gusta Que venga Teo Gutiérrez Vino Teo Gutiérrez Tres millones Tres millones Doscientos mil dólares Y para que lo traje Para que aplaude a la gente Para que se viese la camiseta Siempre tuve Para que no traiga Un despelote Adentro del vestuario Como lo trajo A ver Son decisiones Que ya no Está más allá del fútbol Son decisiones demagógicas ya Que le están trayendo Para el aplauso Le están trayendo Pero de los dirigentes De los dirigentes mismos Y ahí es donde tenemos Estos desfasajes económicos Toda esta plata Que nos gastamos Y que el club La perdió toda Norberto Siempre fuiste Un dirigente Bueno Presidencialista Obviamente Crees más En que tiene que haber Un líder Para que mande Tuviste siempre Autocrítica Reconociste Que te equivocaste Cuando dijiste Que era una autopista A primera división En el primer año Tu inexperiencia Me parece que eso Te jugó en contra Pero que rápidamente Lo asimilaste Y fue una autocrítica tuya Que lo manifestaste públicamente La pregunta es esta ¿Cómo se hace Para no tener Es bueno o es malo Tener un presidente Presidencialista? Por ejemplo Porque esta Por ejemplo Esta comisión directiva Decentral Uno ve y nota Que quiere hacer notar Como que es algo democrático Que no haya un líder Que mande Que no sea autoritario Y que todo se decide En base a lo que opina Cada uno ¿A vos te parece Que se puede gobernar así? ¿O a vos te gusta Ese estilo De que un presidente Es el que tiene que mandar? El presidente Tiene que mandar Pero A ver Conciertos Atenuantes Todos pueden opinar Por supuesto Que todos pueden opinar Y para eso Están las reuniones De comisión directiva Y para eso Están los tesoreros Están los asesores Están los vocales Todos opinan Pero Realmente El que Se le está jugando Dentro del club Y la cabeza Dentro del club Es la del presidente O sea Cuando hay alguna Disparidad en las opiniones La decisión Es la del presidente Por algo inclusive El voto El presidente no vota En una reunión De comisión directiva Desempata La tarea De ser presidente De un club Como Rosario Central Es de muchísima responsabilidad Y por supuesto La voz del presidente Yo no digo Que tenga más valor Que la de los demás Pero En el caso De que no se encuentre Consenso En el tema De que se trate La decisión La tiene que tomar él Porque la cabeza Y la responsabilidad Es la del presidente Norberto Recién antes Hablaste de tu relación Con BAUS ¿Hablaste con él Antes de que venga A central nuevamente? No, no, no No, no hablé con él A ver Mensajito Whatsapp Todas esas cuestiones Sí Sí, sí Me pasé Tuvimos comunicados ¿Lo hubieras elegido también? Sí, por supuesto Ya dije recién Que yo lo hubiera elegido Bueno, me voy a traer al Patón Patón, Ruso Mis muchachos Son personas que Se pueden ir de central Pero siempre están volviendo ¿Y qué dirigentes Son los que te dieron La tranquilidad Y dijiste No, bueno No me voy a presentar La oposición ¿Qué apareció ahora? Sí, pero ¿Qué? Sí, la oposición Hay Martí Hay Laves Hay Moretti Esta gente que apareció ahora Se armen como se armen Yo no sé si irán juntos Irán separados Serán dos listas No sé cómo será Pero realmente Es toda gente Moralmente Intachable Cualquiera de estas personas Y toda la gente Que está con ellos Los conozco a muchos ¿No? Pero ¿Por qué no volvés vos Norberto? Porque uno La verdad que En su momento Te fuiste Por una cuestión Que vos te querías dedicar Más a los negocios Que lo tenías descuidado Cuatro años A pleno con central Y descuidaste tu vida personal Pero ahora uno imagina Que ya pasaron esos cuatro años Que ya pudiste acomodar La situación Y que te podés lanzar otra vez Sí, por supuesto La posibilidad siempre está Pero yo decidí que no Justamente por lo que vos dijiste O sea En lo personal A mí me costó muchísimo Ser presidente de central Fue muy difícil Fueron años muy difíciles Sin plata Sin recursos Sin jugadores Sin absolutamente nada Nada Con embargo todos los días Y a pesar de eso Yo creo que Ustedes son periodistas Viejos O viejos periodistas Pero ustedes no deben recordar Que en los cuatro años De gestión mía Haya habido una inhibición En el libro de pase Que antes era Cuestión Cada que había un libro de pase Tenía inhibido este No podían vender No podían comprar No podían tener un jugador Sin embargo nosotros Todas estas cuestiones judiciales Todos estos problemas Lo teníamos solucionado Acotado Bajamos más de De 100 juicios De pronto si hubiera tenido Un año más de gestión Hubieran prolijado Muchas cosas más Pero se me dilataban Muchas soluciones Fundamentalmente Porque no contaba con recursos O sea Había un montón de cosas Que yo sabía Que tenía que arreglar Que tenía que solucionar Los juicios yo sabía Lo que estaban Como estaban Pero bueno Lo que se podían De alguna manera Postergar En el arreglo Bueno el pago Yo lo iba haciendo Y íbamos cubriendo Lo más urgente Pero el club De alguna manera Quedó ordenado Quedó Que entraron Los dirigentes nuevos Sabiendo realmente Cuál era la situación Del club Qué es lo que había En caja Cuál eran los juicios En qué estado En qué estado De la ciudad de María La comisión de la comisión Es fanático Es fanático de Central Entraron Digamos que los refuerzos Yo no tengo Yo no tengo ninguna duda Los pide el técnico Pero la billetera La maneja el dirigente Con lo cual Acá hay una ¿Quién te pone el límite? ¿Es decir? ¿Perdón? ¿Quién te pone el límite De cuánto va? Por supuesto Por supuesto Pensá que a mí Ruso me iba a proponer Traer un jugador No de 3 millones De un millón de dólares De un millón y medio De dólares Que me iba a proponer eso Pero ni se le ocurría A Miguel Ni se le ocurría Porque sabía Que yo le iba a decir Que no Por supuesto Entonces ¿Qué es lo que hacíamos? Tratábamos de traer FIA 600 A precio de un Forté Esta gente trajo FIA 600 Y lo pagó con Mercedes Esa es la realidad Y como manejan El tema políticamente Todavía siguen hablando Del hijo del negro Enrique Y de Bracamonte Que le costó 50 mil dólares A central Bracamonte 50 mil dólares Y que A ver No tiene nada que ver Pero me causa gracia Que Bracamonte Hizo los mismos goles Que Teo Gutiérrez Y lo pagamos 3 millones y pico de dólares Pero estamos contentos Porque vino Teo Gutiérrez A ver Tenemos que cambiar un poquito La mentalidad De los hinchas de central Parar un poco Con estas cuestiones folclóricas Las figuras que nos cuentan Caras y que nos rinden Tenemos que parar Con el pirulazo Con la palomita Con toda esta cuestión Que yo la respeto Pero basta Empecemos A manejar el club seriamente Y con mentalidad seria Que tiene que venir No solo de los dirigentes Sino de los hinchas también De los hinchas Y exigir cuestiones serias Exigir en el buen sentido La palabra Sobre todo en las elecciones Que vienen Sobre todo en las demandas Que pueda tener el socio No exigir Cuando vos estabas Central está a 9 puntos Del último equipo Que está perdiendo La categoría ¿Te parece que Si se trastabilla ahora Central puede volver A caer otra vez En la misma situación Que te tocó Bueno a vos no Pero que le tocó Usa Lizaga No, no A ver Hoy está el patón De técnico Yo creo que con el patón No vamos a ganar Ningún partido 4 a 0 Pero Vamos a sacar puntos Está bien Lo vamos a ganar Por 1 a 0 Medio a 0 Pero el patón Va a sacar puntos Está armando un equipo Como se tiene que armar De atrás para adelante Esperemos que no se vaya Marquito Porque sería otro disparate Nos costó carísimo A nosotros Carísimo A Rosario Central Cuando Destratamos A Alejandro Donati Cuando lo destratamos A Pinola Cuando lo destratamos Al mismo Nery Domínguez Para reponer Esos 3 jugadores Estoy diciendo Central gastó Más de 10 millones de dólares Y si no Sáquenme la cuenta De los refuerzos Que vinieron Para la línea de 4 ¿Quieren que se los cuente? Se los cuento Hablar de Torsilieri De Gizzi De Ortiz De Cabeza Ahora trajimos Burgos Jonathan Ferrari Que había venido Ya de Corrientes Y seguimos Seguimos trayendo Son 7, 8 zagueros Que a Donati Lo único que hacía falta Era aumentarle La prima O el sueldo A lo mejor en el 500 mil dólares En un nuevo rado 6, 7 millones de dólares Entonces Ese destrato El que no tenemos que tener Con los jugadores Que realmente Sienten la camiseta Porque Marquito Cuando la besa La besa de verdad Que la besa de mentira Son los otros Que vienen de afuera Pero Marquito La besa de verdad Tratemos de cuidarlo Y tratemos que no se bala Norberto Cuando el presidente actual De Central Dijo que Al presidente de River Habría que Prácticamente colgarlo En una plaza pública Cuando el vicepresidente Sefarati Tocó el bolillero A ver si pesaba No pesaba ¿Qué sentiste? Vergüenza 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 Realmente sentí vergüenza Como canalla Porque Comportarse de esa manera Una persona Que está representando A todos los socios De Rosario Central Realmente La palabra vergüenza Queda chica Tenemos muchas cosas más Del presidente Que son una de las cosas Que me entusiasmaron A no presentarme El hecho de que Obrororia no se presente Entonces ahí me quedé Más tranquilo también Porque Institucionalmente Central le cayó muchísimo Central le cayó muchísimo En la AFA En todos lados En la AFA se nos ríen Se nos ríen Por las inferiores Dice que somos Sucursales de otro club Donde pagamos la captación Los mejores jugadores Van a otro club Y los peores Quedan en Central Lo que mencionabas vos Que le tocamos La bola a boca Que nos peleamos con Segura Que lo seducimos a Tinelli Que no Le prestamos atención a Tapia Tapia presidente de AFA Discutimos con todo el mundo Porque no solamente Nos peleamos con Con River Nos peleamos con Con la gente de Colón También por el tema De Montero Nos peleamos A ver Hay una falta de código total Que En el ambiente del fútbol No te la perdonan nunca Y ahora se sumó Una pelea No te la perdonan nunca Con gimnasia ahora Con el tema Rinaudo Lo que pasó Con Ceballo Más allá de que Fue vergonzosa La actuación Del árbitro Pero bueno Eso era para presentar Una protesta ahí Que el tema Se quede Se quede en la AFA Que se discuta En calle Viamonte Nada más Pero nosotros Trasladamos el tema Políticamente A nuestra gente Para que vean Ahí en ese partido Si no lo agarraban A dos dirigentes de Central Le pegaban a Segura ¿Ustedes lo saben eso? No El partido contra Boca La final que nos robaron Realmente Todas esas cosas En el fútbol Se pagan No se perdona Y lo del árbitro Tampoco El árbitro Trabajan corporativamente Y con Lustó ¿Qué opina A esos dos penales Que le dio a River En un primer tiempo? Siendo que Lustó Ya había sido Árbitro de Central Estando en la B Nacional ¿Qué pasó? Bueno, Ceballo también Ceballo nos había dirigido 21 partidos Habíamos ganado 15 Empatamos 3 Y perdimos 3 Pero bueno Si nosotros Cuando nos ponen a Ceballo Hay dirigentes de Central Que salen a festejar Que Central ya era campeón Ceballo se enteró también de eso Ceballo se enteró de eso ¿Por qué? Porque nos enteramos todos Por los WhatsApp A ver El tener un teléfono Ya ha perdido la vida privada Y se enteraron Se enteraron de eso también Así que algo realmente pasó A lo mejor El mismo Ceballo Quiso de alguna manera Exagerar Que no tenía nada que ver Con Central No sé qué fue lo que pasó Pero acá los dirigentes nuestros Festejaron que Ceballo Era el árbitro De esa final Después pasó lo que pasó Te quiero hacer de mi parte La última pregunta La esposa de Vesco Y mucha gente Que tuvo vinculación a Vesco Tengo entendido Que lo va a apoyar A Mario Coqui Moretti Hernán Marti Vos lo ayudaste muchísimo A que se presentara Hace 4 años atrás Y hoy va por la revancha ¿Hay alguno de estos dos nombres Mario Coqui Moretti O Hernán Marti Que te guste más que otro? Mirá Es el El MM ¿Qué es el MM? Marti Moretti Moretti Marti Yo creo que de alguna manera No lo estoy dejando de lado A la VESI A la VESI A la VESI Por supuesto Pero yo creo que ellos 3 O no sé Coqui Con quién irá también Yo creo que Le está faltando a ellos Una charla Para allanar posiciones Y de alguna manera Ir todos juntos Yo creo que Lo que Central Lo que necesita Es una unidad Si hay gente Que se preparó 14 años Y se puso el club de sombrero Y se gastaron Toda la plata que se gastaron Evidentemente Central Le está quedando grande Las demás agrupaciones Que no corran el mismo riesgo Que traten de ser De ir unificadas Que sean lo suficientemente grandes Lo suficientemente serias De juntar la mejor calidad De gente posible Para poder realmente Llegar a Central Al lugar que se merece Norberto, gracias No, por favor Muchas gracias a ustedes Ha sido un gusto Participar del programa Qué lindo Qué bueno Escucharte hablar de fútbol Realmente Como dije El hombre Usted lo escuchó Sabrá Y se habrá dado cuenta De lo que sabe de fútbol Hacemos una pausa Luego de la misma Axel Rolón y Ema Nos traen muchas novedades De Central y de Newell Y a Ricardo Paradiso Y a Daniel León Los tenemos Para opinar De los jugadores Que pueden llegar a venir Y de Se va armando Porque estamos muy cerquita Central De jugar por Copa Argentina Newell lo mismo Pero también se viene La Superliga De eso hablamos Después de la pausa Delay Inmobiliaria Compra Venta de casas Y alquileres Administración de consorcios Delay Inmobiliaria Con su anexo Gestoría del automotor Libre deuda Libre multa 20 años de experiencia Delay Inmobiliaria Necochea 2980 Teléfono 481 88 46 City Glass Vidrios y cristales Richeri 711 Telefax 438 1014 Chevrocon El mayor stock Repuestos originales Y alternativos Chevrolet Isuzu Honda Suzuki Toyota Kia Chevrocon Mitre y La Paz Teléfono 481 97 23 Repostería monumental El mejor y más variado Servicio en especias Materias primas Chocolates Y moldes Todo para la gastronomía Cursos de chocolatería Y bombonería En repostería monumental Lo más importante Es usted Repostería monumental En su nueva dirección De San Juan 1214 Teléfono 411 07 22 La perfección No es solo una Multimarcas Mi corazón Con el Kini Late más Elegí seis numeritos Y a ganar Siempre a ganar No dejemos de soñar Kini 6 Vos sos mi amor Vamos todos a jugar Dale Prendete Vos también Hacete fanático Al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar Todas las semanas Balamac Balanzas electrónicas Venta Servicio técnico Oficial De las principales marcas Visite nuestra web www.balamac.com Pasco 1180 Teléfono 482 3893 Rubén Valerio Una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado inmobiliario Inmuebles en todos los segmentos En venta o alquiler Tasaciones Asesoramiento Gestión de desarrollos Rubén Valerio Hilarión de la Quintana 495 Teléfono 463 9989 Burbujas Pet Shop Todo para su mascota El mejor precio y calidad en alimentos balanceados Envíos a domicilio Chacabuco Esquina Gaboto Teléfono 482 7056 Para tu auto Especialistas Ismael Alvarado e hijo Un taller familiar con más de medio siglo en la reparación de tren delantero, dirección y frenos Responsabilidad Experiencia Somos pioneros en el rubro Cerrito 1342 Resto Bar Nicolás De lunes a sábado Mediodía y noche Menú ejecutivo y barra de comidas El fútbol Se vive en Bar Nicolás Dorrego y 9 de Julio 424 5345 A mi gran amigo Luciano Gemberena Gracias por estar prendido escuchando a Norberto Especiale y viendo como hace cada martes el programa Compañero de la secundario de la secundaria Un gran amigo, fanático de central Estuvimos 5 años Recuerdo que con él, Ricardo, en el año 86 nos abrazábamos cuando Maradona hacía esos dos goles a Inglaterra Con él vimos el partido Este, que recuerdo imborrable Bueno, arquitecto, si en su plan está el vidrio, vidriería City Glass Enriquiri y Santa Fe Mamparas de baño, vidrios templados, espejos, cristales de seguridad El saludo para Carlos Y en Boulevard Segui y Castellanos Mi amigo Ariel Fabiari Perdón, Ariel Rivarola De Fabiari Frenos Frenos y embragues en el día Un abrazo grande para él Y gracias por acompañarnos publicitariamente Con aptitud vamos a meternos en el mundo de Neuls Para hablar, luego del auspicio, con Axel Roló Axel, hablamos de Neuls Hay novedades en el equipo rojinegro Claro, porque ayer a la noche llegó el primero El primero en la saga esta nueva Mariano Vítolo, ex Colón y Belgrano También en Albacete Y Córdoba, jugó de España Este lateral izquierdo, también carrilero Que la verdad que arriba Newells en un marco en donde No hacían falta tanto lateral izquierdo Pero bueno, viene igual No hablo con de Felipe, me contaban hoy Y sin embargo, el viernes estará en nuestra ciudad Para realizarse la revisión médica Y también firmar con la institución del parque ¿Y esto qué te parece, Axel? Porque van a utilizar a Grimi de segundo marcador central Y porque si no, otra explicación no se encuentra O se tomó lo que venía Y hay complicación con el tema del central Depende de Ortiz Y depende también de lo que ocurra Con el famoso tapado Pero bueno, será cuestión de tiempo Creo que de Felipe y Newells Van entendiendo que va a estar complicado el mercado Y por esto mismo apuntan a este 3 Axel, con la plata que le puede llegar a entrar a Newells De Colón por Ortiz ¿Con eso alcanza para entrarlo a Bergini? ¿O lo de Bergini es humo? No, no corre No, lo llamaron No es el juego al cual apunta Newells Al margen de esto Hay que ver cuánto va a entrar por Ortiz Porque me parece que hay una posibilidad Que gestionen una parte del pase Porque a ver Pongámoslo en contexto Como es la situación Debiera pagar Colón Medio millón de dólares por el 50% Me parece que Vigniati va a venir Con una oferta de un monto menor Y un porcentaje Newells es lo que quiere Va a estar conforme si le dan algo de dinero ¿Por qué? Porque quiere cerrar el tema Pires y Oviedo Hoy estuvo D'Amico en Paraguay para esto Ojo con este tema No están cerrados Están lejos de estar cerrados Es cierto que Nilo ya con Oviedo arregló Pero falta todavía Cerro Porteño y Monterrey Acaba de convertir un gol Subelía Quien es el técnico de él Recién dijo que lo considera como titular Que lo considera como titular No, no metió Creo que el segundo metió Lo considera como titular Y también dijo Que van a necesitar Va a hacer falta Un delantero de la misma talla que él Estamos buscando a Jorge Benítez Allí en Paraguay Este se le ha apuntado En Cerro Porteño Hay tiempo hasta el viernes Si te falta algo de Nilo Anda pensando que Ema ¿Qué pasó hoy en el club? En Central Digo, con el tema de las elecciones Junta electoral ¿Era hoy? No Sí, sí La junta electoral Que todavía no se ponen de acuerdo La verdad que todavía no hay definición Yo creo que vamos a tener Una asamblea el próximo 31 de julio Bastante movidita Que va a ser la última De cara a las elecciones A que te agarro en Opsay A ver Está el bar ¿Sabés de Canallas Unidos La agrupación que lidera Mario Coqui y Moretti? ¿Sabías vos Que la vicepresidenta Va a ser una mujer, obviamente? No, no Ese dato no lo tenía Viste que te agarré en una No, ese dato no lo tenía Lo que sí sé que Que van a mantener Como ya lo dijimos Van a mantener charla Con Hernán Marti Eso es la información Bueno Y no descartes Que Canallas Unidos Converse Dentro de algunos días Con Ricardo Carloni Que también dijimos acá Que mantuvo alguna charla Con Hernán Marti Perfecto Bueno, Ricardo Baza no lo quiere a Rubén, ¿no? Yo creo que Rubén Es muy amplio No hay mucho tiempo Para hablarlo Pero Tal vez el tema De las elecciones Tenga que ver con la decisión De Rubén De tal vez esperar un poco De esperar hasta después De las elecciones No, no es que Baza Lo corrió No, y si Baza Apenas llegó Baza a Argentina Después de estar de Ecuador Se fue y se reunió con Rubén Pero no, no, no No es que No hay nada raro No, no Yo creo que eso es un tema Eso es un tema De la dirigencia Con Rubén Del tema contrato Ojo que eso del vestuario Lo escuché hoy Daniel León Decida algo En nuestra radio En nuestra radio En nuestro programa En el paseo del siglo Le mando un saludo Es un hincha De la derecha Le faltan cuatro niveles Ahí Mañana jugaría Alan Luque El amistoso contra Colón De Santa Fe A puertas cerradas La prensa no lo mirará Tomás Sosa nos acompaña Con Nano Sanguinetti Con Gabriel Cardarelli Con Darío Chapelo En la producción Lo último del central Mañana amistoso A las 10 de la mañana Los titulares Ante tiro federal A puertas cerradas Al igual que Newell 15-30 El partido de vuelta Ante Colón Por Copa Santa Fe Caído lo de Rinaldo La opción de Aguilar Es la que toma fuerza Para reforzar El equipo del pato Ricardo Lo último que te queda Y lo último Pensar en que me parece Que Newell Llega tarde Con esto de De las contrataciones Los refuerzos La verdad que Que ha dormido Esta dirigencia Ha dormido No tiene dinero Está bien Pero me parece que Es una situación Que se arregla De otra forma Que hay que buscar La forma de solucionarlo Newell llega tarde En este tema Nos vamos Hasta el martes Gracias por su compañía Ha sido un placer Acompañarnos Durante esta hora Gracias por estar Y por su fidelidad Hasta el martes que viene Para volverte a ver Para volverte a ver Y si estoy solo Voy escuchando tu voz Puedo dejar muchas cosas Para volverte a ver Oye ¡Gracias! 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 Gracias.